Hola, bien, muy contenta, muy contenta de estar aquí. Contame cómo fue esto, porque ya, bueno, ya tuvo sus premios, pero en este caso... Este caso es especial, este caso la verdad que ha sido increíble, ya que bueno, yo no conocí estos premios por ser mexicana, pero ya estar aquí parada me doy por bien servida. El estar nominado realmente para nosotros, para la gente de Disney fue increíble, y ojalá ganemos, si no ganamos realmente, les agradezco mucho a la gente que siempre nos apoya. Bueno, Junior Express también es de Disney, así que... Sí, Topa no vino porque está de gira, así que ahora le voy a mandar un mensaje, me dejó sola acá. ¿Cómo es estar en un premio que no es en México? Es raro, es raro, pero la verdad que muy agradecida. Imagínate que me reciban así, si ganamos el premio, creo que voy a estar muy nerviosa, así que bueno, realmente muy agradecida. Y al estar aquí te digo, me doy por bien servida yo. ¿Qué se viene esta tercera temporada? ¿Qué se viene? Bueno, se vienen muchas cosas, ahora estamos grabando la tercera temporada, y ya está terminando la segunda, se vienen muchas, muchas, muchas organizaciones. ¿Invitados? ¿Eh? ¿Invitados? Invitados, sí, muchos invitados. ¿Puedes decir alguno? En la tercera va a estar Sofía Carson, Top Cameron. Ajá. Sí, la verdad que invitados súper, súper buena onda, increíbles, súper talentosos. 2018 hacemos la gira por Europa, estamos cuatro meses por Europa, y bueno, después Latinoamérica no se ve muy bien todavía. Y yo por último te quería preguntar sobre el tema de México, lo que está pasando, vos como sos mexicana, tenés familia allá. Sí, la verdad que me duele muchísimo no poder estar en mi país, me duele muchísimo no poder estar ahí ayudando, pero realmente mi mente, mi corazón está ahí, México la está pasando, está pasando por un momento muy difícil, pero los mexicanos somos muy fuertes, somos muy guerreros, y vamos a salir adelante con la frente en alto. ¿Están conocidos así? ¿Tenés qué? ¿Has pasado? Mira, por suerte, gracias a Dios, Diosito cuido mucho a mi familia, cuido mucho a mis seres queridos, pero bueno, también me pongo en los zapatos de la gente que perdió a sus seres queridos, y realmente es algo muy fuerte, pero nada, tienen que salir adelante porque somos muy guerreros. ¿Qué opinas de las celebrities como Thalía, Belinda, que salieron a ayudar allá? Realmente, mira, me pongo de rodillas y les avalo muchísimo. Es increíble que puedan ayudar, que estén afuera. He visto sus directos, tanto de Belinda y de Thalía, que están aguas, que siempre mandan por sus Instagram, que es lo que necesita el país, y realmente, ¿qué te puedo decir? De verdad que les agradezco mucho. Yo que no puedo estar ahí, me encantaría poder estar ahí comprando cosas, pero de verdad les agradezco muchísimo, y qué mejor que estén ayudando. ¿Cómo viste la cobertura mediática de ahí, de los medios locales? Porque fue un tanto polémica. Fue muy polémico, la verdad que yo me enteré aquí en Argentina, estaba muy asustada, ya que las imágenes que me mostraron eran muy fuertes, pero después, bueno, nada, pregunto a mi familia cómo están las cosas, si puedo ayudar en algo, y realmente yo también he ayudado un poco acá en Argentina, también he ayudado un poco. Gracias. No, hombre, a ustedes, gracias.